Hans Schultz, otro tema polémico en este caso, la estancia de Lewis y el Lago Escondido. Estuvo de visita con un grupo de colegas en las instalaciones. ¿Qué sensaciones se trajo? Mirá, conocía el Lago Escondido. Yo conocía, conocía adentro, había estado ya, conocía la casa Lewis. Y frente a todos estos temas, yo tengo como dos aproximaciones. Yo creo que como periodista podés tener muchas aproximaciones a la realidad. Debe haber una norma, yo no soy un periodista formado, soy un antropólogo. Y en una nota que está hoy en el diario o estará mañana, hablo de etnografía y etnología. Para empezar así, cortito. La etnografía recaba datos. Son los antropólogos de campo que van a una comunidad y analizan esa comunidad. Pero viven con ellos, la analizan, toman datos, sacan fotos, registran con una libretita. Esa es la etnografía. Los etnólogos son los teóricos, los que comparan, los que ven lo que hicieron los etnógrafos y empiezan a comparar. Este arco se parece a este arco de la Amazonía. En la aproximación periodista a mí me gusta hacer también esa diferencia. Yo fui a lo de Lewis sin ningún tipo de prejuicio fenomenológico. Fui a ver lo que había. Y bueno, tuve una impresión. Nos mostraron, yo creo mucho, yo creo que nos mostraron casi todo, exceptuando la casa de Lewis. Nos mostraron las instalaciones, pudimos convivir con ellos. Tuvimos una charla, vos estabas, una charla muy interesante con Nicolás van Dittmar. Yo creo que habló abiertamente. Es obvio que es una empresa privada, que no es un funcionario público, que tiene que dar explicaciones. Él puede reservarse algunas respuestas. Yo eso lo respeto. Y lo que vi es algo que me gustó. Me parece que hicieron obra, que hicieron muchas cosas, que han hecho una gran inversión. Hay que separar igual dos cosas. La famosa presa de paso, por un lado, que hay polémica, tal vez no con esta, sino con la futura que van a hacer. Y el complejo en sí. Y muchas veces la crítica de, ay bueno, él da, o da plata porque es rico, o es millonario, podría dar más, o influye sobre la comunidad. Yo lo que vi, y lo que escuché, porque hice una entrevista a uno de los directivos, era que ellos comparten, como ellos mismos dicen, comparten parte de lo que tienen, y tienen una política de buenos amigos. Los good neighbors, parece, tiene la política, el americano, el norteamericano, la política de buen vecino. De entrar, no entrar, pero relacionarse con las comunidades vecinas, y como tienen fondos, bueno, hacer obras con las comunidades vecinas. Y tal es así que han apoyado gestiones en el hospital, o en comunidades con wifi, en algunas escuelas. Bueno, todo lo que hacen en la parte deportiva, con el fútbol, con el rugby, de dar esa cancha que tienen, y decir, bueno, quieren armar un campeonato, ármenla, nosotros ponemos la comida, nosotros ponemos la infraestructura. Y han armado muchas cosas. Y han, yo creo que han tenido una influencia sobre la comunidad, y también, sí, sobre la comunidad que los rodea, ¿no? No la comunidad de ellos, sino la comunidad de los rodea, y las ciudades vecinas. Cuando nosotros estábamos, el campeonato de rugby unía chicos que venían de San Martín de los Andes, de Esquel. Ellos nos contaban que también para chicos que no pueden hacer viajes de estudio, les dan las estructuras, la infraestructura, pueden dormir ahí, pueden jugar al fútbol, les dan la comida. Nada raro, nada misterioso. ¿Acaso el único punto a discutir es el acceso al lago? Claro, el acceso al lago, que bueno, según Van Dittmar, según Nicolás, existen esas dos, eran dos, creo, ¿no? Dos como, ¿cómo se llama eso? Servidumbre de paso, pero que son imposibles por ahí de transitar en auto, ¿no? Él decía, a caballo llegás, o caminando llegás. Igual es medio lejos e inaccesible. ¿Podemos acotar entonces a este tema legal y no preocuparnos por otra fantasía? No, además, ¿viste? Teorías conspirativas. ¿Quién está detrás de Lewis? ¿La soja? No sé. Eso es etnología, eso ya es entrar en otro campo. A mí me gustó lo que vi, me pareció que hicieron muchas cosas, y la pregunta que yo me hago es qué sería de ese lugar sin Lewis. Bueno, estarían los Montero, digamos, no quiero ser violento, pero te sacarían a los tiros, o harías lo mismo, tendrías que preguntarle a Montero, pedirle un candado de las siete tranqueras para llegar al lago a hacer un picnic. Bueno, hoy llamás y el lago escondido te lleva, podés hacer cosas adentro del lago escondido. Según ellos, dijeron que está abierto al público, pero con autorización de ellos, y te llevan de alguna manera, porque el camino es medio angosto, ¿no? Son 18 kilómetros hasta el lago, y tienen 250 empleados, y una infraestructura edilicia y de autos importante. Así que lo que se mueve ahí adentro es como importante, no es como para, bueno, entra cualquiera, no digo cualquiera, entran 40 coches, yo creo que se desarmaría un lío. Medio que entendí un poco la política de limitarlo, pues bueno, es una propiedad privada, lo que no es privado es la costa del lago.